En general del PIT-CNT siempre son declaraciones que van hechas hacia su público, por decirlo así, hacia sus oyentes. Entendemos que acá tiene que primar una razón lógica, que es primero el derecho de los que dan trabajo, y así lo dijo el doctor Vázquez en la conferencia Ginebra, dijo, hay que mantener la sostenibilidad de las empresas, mantener la sostenibilidad de las empresas no pasa solo por un aspecto climático, ecológico, del cual la Cámara de Industria se adhiera a todo lo que es la onda verde, pero también pasa por el respeto a los actores que dan el trabajo y que permiten que el trabajo en Uruguay se desarrolle. Nosotros entendemos que en este ámbito es importante, sí, que todo el mundo participe del diálogo, pero que sea diálogo, no monólogo. En la parte industrial nosotros no estamos percibiendo ese crecimiento, de hecho, si ustedes ven la industria es la gente que más ha perdido puestos de trabajo, hemos expulsado más de 24.000 puestos de trabajo. Cuidado, alguna gente dice, ¿dónde está esa gente? Esa gente ha conseguido otros trabajos. Tal vez no es la categoría para la cual fue preparado y formado para ejercer esa tarea, pero sin embargo vemos que el desempleo está llegando a lo barismo del 9,1, 9,2. No hay perspectiva de que siga creciendo el empleo. Coralo, ¿qué lectura realiza sobre las ventas de grandes industrias que se han estado realizando en el último tiempo? Sin ir más lejos, hablamos sobre JBS, que se conocía ayer. También tenemos a Nippon Ham, que llega a Uruguay. Tenemos a Weyerhauser, que vendía sus activos. Hay dos lecturas, uno puede ver el vaso medio lleno y medio vacío. Yo preferiría ver el vaso medio lleno de que hay algunas posibilidades, pero somos conscientes que hay muchas empresas, no solo estas que se vendieron, sino otras empresas que están a la venta, directamente están a la venta porque no le dan más los números, no le dan más los costos y prefieren hoy, que lo que se llama en economía el Gurguil, el valor llave de la empresa es bueno, tratar de sacarse arriba ese problema antes que Uruguay siga teniendo problemas de competitividad y por lo tanto el valor de esas empresas no crezca.